hola chicos cómo están espero que bien y si como lo viste en el título estamos en un nuevo vídeo de minecraft y en esta ocasión no estoy solo sino que estoy acompañado por mr sebi pro hola chicos todo bien todo viendo y yo que me alegro y antes de comenzar con este vídeo no olvides de suscribirse con la campanita activada y deja tu like si es que te gusta el canal y sin nada más que decir comenzamos vamos y bueno chicos estamos acá en un nuevo vídeo con 7 es la primera vez que bueno prácticamente es lo que acabas de decir si nosotros vamos a intentar pasarnos minecraft pero si los dos morimos el vídeo que estás viendo se va a cortar se va a terminar entonces tenemos que tener mucho cuidado de morir entendiste jorge está bien y entonces lo primero de todo es agarrar un poco de madera yo voy a dar un poco de madera para usar mis herramientas vale está bien está bien a ver vamos a agarrar un poco de más bueno aquí ya tenemos los troncos vamos a hacer la mesa de crafteo unos palitos traca yo también voy a hacer mi mesa de crafteo vale entonces lo esencial de pasarse minecraft es tener armadura de hierro por lo menos si quieres la de diamante tener un buen luz tener un cubo de agua en el perro para las caídas y ya está y sobre todo un arco para dispararle a los ender cristal entonces tenemos que tener todo eso pero también tenemos vale está bien ok está bien tener bastantes recursos está bien pero tenemos que ir al nether por vara de blaze eso sí no te alejé es muy bien ok 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 atrás quieres que te haga herramientas para ti también si quieres pues hazme una herramienta una herramienta o herramientas de piedra para hacerlo más rápido y tenemos que pasar michael como sí toma hasta que se termine ahí está y hacemos esto bueno ahora vamos a buscar en mi comida exactamente si podemos buscar comida claro que es por ahí vamos a buscar comida porque si no nos morimos de hambre y vamos a quedar como uy me encontré hierro levi me encontré hierro es carbón no hierro no pero que hombre decía eso eso es hierro eso es carbón y como así de simple pero es carbón como va a ser hierro pero es carbón tú dijiste hierro acá hay más carbón para la cosa para cocinar acá tampoco es como esta no o demons aquí , V diagnosticado el Vamos nos vamos vamos Creo que no hay animales, ¿eh? Mejor vamos a ir a explorar a ver si hay animales Como antes de comenzar este video, tuve que buscar comida Porque se me va a acabar ¡Súbete! ¡Ya está! ¡Vámonos! En busca de comida Así que nos vemos más adelante Una hora después Oh, ya estamos acá en el campo Tenemos animales, ven, ven, ven Tenemos animales, acá hay cerditos ¿Tenemos animales? Sí Ok, zombie Bueno Encontré tres chuletas Está bien, está bien, está bien Ten cuidado con las criaturas Sí, ahorita lo estoy matando Lo estoy matando con mi esto Sí, sí, sí Tengo un truco Yo voy a hacer Yo voy a hacer mi 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 horno Para calentar mi comida Vas a hacer horno Vale Yo voy a hacerlo de la manera tradicional ¿Sabes cuál es? No sé cuál es ¡Uy! ¿Es una fogata? Sí Es una fogata Y acá se cocina normal Sí Bueno, mientras se está cocinando la fogata Cuéntame un poco más de tu vida Hoy ya tengo seis chuletas fritas ¿Ya me puedes dar una? Por favor, me estoy muriendo de hambre Ya, 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 ya Ahorita 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 Uy, ya está listo 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 La mitad Cuidado No sale Cuidado No sale ¡No! No puedes hacer tanto calor Cuidado de caerte Cuidado de partirte las patas Como yo, además acá vuelvo a partir Uy, yo estoy incendiando algo ahí, ¿eh? Es un alado Lo tenemos a ver A eso se le llama estrategia Sí, acá hay una cueva Ya, Jorge, hora de explorar ¿Estás conmigo? Ahí estás Sí Vamos a minar ¿Sabes que las reglas Del Minecraft Es no picar Nunca Para abajo Me refiero a de que No debemos minar así No debemos minar así Así abajo Porque tenemos el riesgo de caernos A una mina o cueva Entonces no lo hagamos No lo hagamos Nos vamos a unir Uy Bueno, vamos así En la escaledita En la escaledita Seis hojas y media Después Ya está Vámonos Vamos a minar esto Anda con las Anda por ahí caminando A ver, encontrando hierro O quizás diamante Vamos a agarrar El diamante Vamos a agarrar El diamante Muy bien Toma si quieres El diamante Para tener el logro Es diamantito Muy bien Agarramos la pelázo Y le va a encantarnos ¿Qué haces Jorge? ¡JORGE! ¿Cómo te caíste? Oh no Me he quedado solo Oh no Alguien me lanzó ¿Quién está poniendo ¿Quién está rompiendo Cristales? Tengo madera Sí, tengo madera Ok Tengo esta bastión No puedo lutear Vale Buenas Ya sé que no tengo Nada de oro Chicos Es por ello Que voy a cocinar Y ya estaremos Todos en paz Ojalá que Jorge No me spawne Creepers En el nether Ni me intente Matar Para terminar El red Ojalá que no pase Nada de eso Porque si no Tendría Mucho miedo La muerte Oh no La muerte Me quiere matar Vos ¿Vos la muerte Eres? Oh no Soy la muerte ¿Y qué quieres de mí? Eso me pasa por morirme Chulo Jorge ¿Por qué eres la muerte? ¿Por qué eres la muerte? Porque si soy Eso me lo dijo La muerte ¿Y qué quieres? ¿Para qué vinieron A buscarme? Es para que te mueras No Porque Yo no hice nada malo Yo solamente quería Protegerte Jorge Oh no La muerte me quiere Cinco minutos después Perfecto No No es perfecto No es perfecto No puedo No puedo Se murió Ay pero qué Oh 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 Gracias por ver el video.